El Crown Music presenta Luigi Alcorona Y el gato de este lado, el que habla con el corazón en la mano J.O. La presencia musical Amor Callejero Mis padres no me aceptan Porque pipí me la de una adicción Donde quiera que me paro hay discriminación Pero ellos no se fijan lo que hay en mi corazón Por eso te lo digo hoy en esta adicción No sabía que esta relación iba a traerme obstáculos Sin problemas con tus padres Solo porque tengo un par de tatuajes dicen que soy vago Y me la paso en la calle No te importa que solo quiero amarte y demostrarte Lo que este amor callejero tiene pa' ofrecerte No te quiero fallar De esta vida dura tu me puedes salvar Tus padres dicen que no te merezco Que soy un terco, que si me desaparezco Sería lo mejor, pero no puedo No es lo correcto, tu amor pa' mi no es invisible La pasión es increíble La pasión es increíble De la calle pa' tu mami guine Que sin mi no vives Que este amor genino es invencible Aunque ellos te pinten otro retrato diferente Somos una fuerza supernatural que nadie contiene Mis padres no me hacen tal Porque vi mi ladroga adicción Donde quiera que me paro Donde quiera que me paro Hay discriminación Pero ellos no se fijan Lo que hay dentro de mi corazón Por eso te lo cuento En esta canción Corazón ya es hora de que abras esos ojos Date cuenta amor Que aunque vivas con tus padres Ya no somos morros Yo no le corro a los problemas Pues viví en la delincuencia Tus padres no me aceptan Pero yo acepto tus creencias Dime tú que piensas Si deje las malas mañas Fue solo por tu belleza Eres mi princesa Tú la última pieza del rompecabezas Y quizás tiempo atrasando Ver malas mañas y demás Pero nada te reemplazará Este amor callejero No lo cambio por nada Dile a ellos que este amor callejero No te fallará jamás Siempre te amará No te dejará Te cuidará Y en cada canción Nuestra historia quedará Como en tu recuerdo No te prometo el cielo Pero sin amor callejero Padres no me aceptan Porque vi mi ladroga adicción Donde quiera que me paro Hay discriminación Pero ellos no se fijan No te dejará En mi corazón Por eso te lo cuento En esta canción J on the present Y tu rato de este lado Baby dile a tu mami que te amo La compañía El Crown Music Luigi Alcorona Amor callejero De nosotros para ustedes De nosotros para ustedes Gracias por ver el video.